Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola Sandrita, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga Para ti esta serenata con muchísimo cariño de parte de Allison Esperamos que te guste y lo disfrutes Hoy 15 de diciembre junto al Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Guarda las caras! Guadalajara 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 Guadalajara, Guadalajara hermosa Pero decirte una cosa Si te conservas agua del pozo de tu mujer es lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara tienes el alma más de gitana Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara 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 Bueno, de esta manera nos despedimos Muchas gracias Vamos, ¿acá afuera o adentro? ¿Qué dices? Yo creo que no quiero que me les deje Muchos aplausos a veces Buenas noches para todos Buenos días técnicamente Para todos Un saludo muy especial Muchas bendiciones En especial para nuestra quinceañera Para Sandrita Un aplauso muy fuerte para Sandrita Sandrita ¿Cómo estás? ¿Tiempo sin verte? ¿Cómo estás de grande? Sandrita para ti esta serenata con muchísimo amor de parte de Alison Alison pasa a dar el besito, el abrazo Y vamos a cantarles Happy Verde Así que nos acompaña todos con la palpita que se escuche Y la palpita Y la palpita Happy Verde 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 todos en esta región, todos en esta región, todos en esta región, todos en esta región. Dos amistades llegamos aquí, para permitir esta gran bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, mil felicitaciones, que cumplas muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, a mí Te cuidaré, mis felicitaciones, que tú me das mochilosa más Un aplauso bien fuerte Bueno, ahora las palabritas que no pueden caer de la cumpleañera, por favor Algo que le quieras decir aquí a todos tus fans Yo me creo que Pues, primero que todo, muchas gracias a Dios por darme un año más de vida Y pues a mi hija, que ella siempre es... Y a todos mis hijos, y gracias a mi amiga, a mi yerno, a todos que están aquí Por acompañarme, que muchas gracias Y pues, de verdad, gracias a Dios por poder estar aquí Porque es una oportunidad que Él me dio más Bueno, un aplauso bien fuerte Aplausos Y de todo, casi, no era algo que te lo hiciera Ahorita, después de la otra ocasión No Gracias Bueno, yo sí quiero darle gracias a Dios Porque este año, de verdad, fue una prueba para todos Más que todo para mi mamá Y Dios nos dio el privilegio de volver a tenerla con nosotros Entonces, esta Navidad La paso muy feliz Porque tengo a mis papás conmigo Tengo a toda mi familia junta Y ya, le doy gracias a Dios por mi mamá Y por otro año más Espero que los cumpla muy feliz Amén Por eso y un aplauso Y un aplauso Y para acompañar esas hermosas palabras Es de la hermosa canción No, lo falta el Señor Padre Por eso digo que el Padre venía Y después Buenas noches Buenas noches, ante todo Muchas gracias O sea, no nos esperábamos, de verdad No nos esperábamos esto Pero ha sido muy bonito Siempre salen con unos detalles muy bonitos para mi esposa Y pues que la quiero mucho Y que he comido muchos años más ¡Bravo! Bueno, y ahora sí vamos con eso Bien, ¿no le doy el besito? ¡Pasito, un aplacito! ¡Pasito! ¡Y felicitas! ¡Marque territorio! ¡Y gente, gente, gente! ¡Y vos! Ahorita, sí, es posible Paso ¿Listo? Bueno Bueno, vamos con eso bien bonito De parte de la hija Gracias Gracias Y eso bien bonito Para que le des un abrazo Un besito bien grande Y los demás Un aplauso bien bonito Ese aplauso Haz de cobrarme Haz de cobrarme Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Madre Yo sé muy bien que has hecho todo Para ayudarme Y para que Dios salga siempre Adelante Así tu amiga Así tu amiga Madre 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 Pido a la vida Que me dé tiempo Y que mis hijos también puedan disfrutarte Y de gozar del gran amor Que vive en ti Que vive en ti Madre Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios Tú me cuidas Yo voy a orar Pa' que estés siempre Junto a mí Madre Te agradezco por estar Siempre en mi vida Y si algún día Te me vas Madre 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 Yo te aseguro Que nunca Te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los cuartel Niche Aplauso bien lindo Bueno y el esposo También quiere lucirse ¿Cierto? Venga la cara Venga No sea disco Y eso te dice Cuando la gente pregunta Que a quien le dedico Mis tiernas canciones Yo les contesto Yo les contesto que aquella Que llena mi vida De bellas acciones A la que buenas o malas Me brinda cariño Sublime y eterno A la que vela contigo Cuidando la cuna Del pequeño enfermo Para la bella señora Que en todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera tu esposa Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre Que no cambiaría Por mil mariposas Pasó la reina Señora Segarán Estés Tienas son sellas Y fieles Amán Estés En este momento Inquilenla Freniste Porque la señora Se encuentra presente Y ese aplauso Qué bonito Pasó la reina Señoras Estés Tienas son sellas Y fieles Amán Estés En este momento Inquilenla Freniste Porque Sandrita Se encuentra presente Y ese aplauso Bien fuerte Bien lindo Para ella Que claro Que sí Con muchísimo gusto Bueno Vamos a seguir Con canciones Bien lindas Para ella Y eso Que dice Así Muchachos A mi madre Va este canto Hoy que estamos De alegría Hoy por ser Día de tu santo Yo te canto Madre mía Hoy por ser Tu cumpleaños Yo te canto Madre mía Te regalo esta canción Un ramillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido Madrecita Que me des Tu bendición Y te pido Madrecita Que me des Tu bendición El aplauso Para ella Soy el hijo Más libre Que no ha tenido Que no ha tenido Riquezas Pero si tengo A mi madre Y con ella No hay pobreza Pero si tengo A mi madre Y con ella No hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido Madrecita Que me des Tu bendición Y te pido Madrecita Que me des Tu bendición Si señor El aplauso Como yo creí Esa canción Y esa canción Es para que se hagan Tanto el esposo Como la hija Esa canción Departa de ellos dos Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Necesito de ti Si me voy ¿Dónde me voy yo? Yo te llevo conmigo No me dejes ir Solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Y tú ser muy buena Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente Con mi vida Con mi vida Te la doy Pero no me dejes única Lúrica, lúrica Díganle Te lo pido Por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Con mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido Por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos con eso Vamos con eso Muy bonito Eso Vete el esposito Prometo 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 Estirir yo Toda la vida Prometo Que estarás Siempre en mis sueños Y prometo Que serás Mi amor eterno Te prometo Que serás Mi consentida Te prometo Te prometo Que estaré siempre Que no buscas Que no buscas La salida Pero yo te pido Que no me prometas Que nunca me vas a dejar Y de mal Pero yo te pido Que me prometas Si contigo Es que yo pierdo Mi corazón Con un beso Me robaste el corazón Y ese beso Que se me va a repetir Es un trato Bien bonito Y un aplauso Que viva la voz Prometo Un millón De fantasías Fundado en una casa Junto al borrachar Prometo Darte tiempo En las mayores Y cantarte Mientras duermes Al oído Te prometo Que serás Mi consentida Te prometo Que estaré siempre En tu vida Que yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar Y de mal Pero yo te pido Que me prometas Si contigo Es que yo pierdo Mi corazón Con un beso Me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano Y te prometo 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 Que te gusten Los recuerdos Que todo lo pasado Ya no va a importar Y yo te prometo Y yo te prometo Y por si no me crees Se compromete Siento que sí Abrácele el aplauso Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar Y de mal Pero yo te pido Que me prometas Si contigo Es que yo pierdo Mi abrazo Con un beso Me robaste el corazón Un beso Un beso Vamos con eso Muy bonito Entonces Para que bailen con nosotros Y nos acompañe Con el palma Tú también ¿Tú también? ¿Tú? Bueno Nos acompañe entonces Con el palma Dos ¡Viva! 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 Y el mirar a vosotros Y el mirar sailor Vamos a decir Todos Sandrita Bien fuerte Bien bonito ¿Listo? Todos ¡Ahí! ¡Sandrita! ¡Ay Sandrita! ¡Sandrita! ¡Sandrita! Es el nombre que yo llevo ¡Qué pasa con el niño! Y la balbina le hizo ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Un, dos, tres, amanechi! ¡Presenta a la clase! ¡Eh! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, amanechi! ¡Presenta a la clase! Que lo bailen, perro, que lo bailen, abo-a 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 Vamos, 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 vamos ¿Quién dijo? Ojalá Venga pa'ca Aliso, venga pa'ca Venga, Sandrita, pa'ca Necesito dos mujeres Dos mujeres ¿Será que no la vi grabando ahí? No la vi Una más A ver, cada una Va a escoger el mariachi ¿Quién quiere empezar por la sanitaria? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Todos están bajos, todos están bajurados Todos dieron negativo Bueno, eso me sé Ahí sí me lo puedo decir Bueno, niñas, el que quiera El que quiera ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hacer? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí, ahí sí Y el sol se sigue A ver, a ver, a ver, a ver ¿Tú? ¿Y tú? Con morenazo, vaya pa'ca Vaya pa'ca Listo, bueno se van a hacer ahora detrás del mariachi, por favor, cada uno detrás del mariachi Eso es Listo, y lo demás con la palpita Pa, 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 pa Un, dos, tres, wow Y el aplauso bien bonito Ahora se van a hacer al frente del mariachi, por favor, cada uno mirando al mariachi No le ve la espalda, si quiere más cerquita Listo, a ver, el mariachi, bonita, moviendo la cadenita Un, dos, tres, mariachi Y el el skin de ir esa noche, yo van a dormir y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Uy, mira mi abrazo Y en mis cien días de mi noche Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Uy, bueno eso sí, el esposo, que chingo A ver bien fuerte, bien bonito todos ¿Cómo dice? Ay, Sandrita Eso sí, señores, un abrazo Muchas gracias Bueno, y será que el mariachi se merece un aplauso Ay, ay, que no le... Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes Gracias por la invitación y queremos entregarles el detallito que no puede faltar con muchísimo cariño Para nuestra mariachiada Y Dios me la bendiga, que cumplan muchísimos años más Y así va a ser, y con muchísima salud, cierto que sí Así que un aplauso bien fuerte para Sandrita, bien bonito Gracias, ya hay muchos marranos en todo esto Sí, gracias por lo que me hagan, gracias Qué pena, me alimento bien, pero disculpa Bueno, una última canción que quieres escuchar, Sandrita A la fondo A la fondo A contar conmigo, la quiero mucho Sus tristezas son mis tristezas Igualmente mis alegrías son sus alegrías también y viceversa La quiero mucho y vuelvo y le digo, es una hermana para mí Amigas, ¿desde hace cuánto? Tienen historias Bueno, la última canción que quieres Antes de irnos juntos Gracias ¿Alguien quiere hablar más? ¿Alguien quiere decir algo? Si tú quieres decir algo, que falta el niño Mateo, venga Mateo Mateo, ven A ver acá Coge el micrófono ya Mateo, venga, venga Venga, venga, venga ¿Quiere decir? Hasta acá porque va a chillar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, te amo mucho Feliz cumpleaños, te amo mucho Bueno, ahora sí, ¿qué canción quieres? Una canción que quieres escuchar, dedicar, puede ser alguna de Vicente De Alejandro De Julio De Julio a Jaramillo tenemos nuestro juramento ¿Te parece? Sí Vamos con eso bien bonito para que pase el escocito Bueno, eso bien bonito Y de esa manera les pedimos muchas gracias Pone tu voz, amigos Para gritar y que triunfamos Si el mundo ya se canizó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Por el que negar nuestro amor Sería tapar con un miedo La luz invenisa del sol De la gracia de Dios De la que el ambiente es negro Hoy nada nos pudo separar Luchamos contra toda incompreensión Del cuento ya no hay nada que con itar Triunfamos por la fuerza del amor Por nuestros sabios Para gritar y que ven seguimos Y si es pecado hoy El cielo te explica si hoy Porque es mandato divino Divino Y ese besito y ese aplauso bien bonito No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena la angustia En tu corazón Yo sufro lo indecible Si tú es triste ser No quiero que la puta Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si tú mueres primero Yo te prometo Sobre de mi cadáver Escribir el aire Que el dejar correr Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con tu mal alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Del corazón Sí, sí Con muchísimo cariño Con mucho gusto Esta es la canción Dios lo bendiga Feliz comunidad Séntete que Dios Te bendiga Muchos años más Hasta una próxima Chao, chao No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar